Instituto de Estudios del Futuro. Por un mejor mañana, lo pensamos hoy. Aquí, en la Universidad de Boyacá, hemos demostrado que no hay límites frente a las acciones que favorecen el futuro. Unidos con la vanguardia tecnológica, hemos creado espacios que impactan positivamente la calidad de los procesos académicos de nuestros estudiantes, egresados y sociedad en general. Los invitamos a conocer estos espacios en donde la universidad hace un gran esfuerzo para demostrar que es competitiva e innovadora. Un nuevo espacio de pensamiento, de perspectiva y academia, donde nos prepararemos para enfrentar la incertidumbre del futuro. Presentamos a ustedes el Instituto de Estudios del Futuro de la Universidad de Boyacá, un proyecto donde apostamos al desarrollo tecnológico y a la evolución de la ciencia y la investigación. Seremos protagonistas en el análisis, la interpretación, la predicción de los constantes cambios y tendencias del mundo favoreciendo a organizaciones y sociedades. El Instituto de Estudios del Futuro reafirmará nuestro liderazgo en la formación de profesionales capaces de afrontar los desafíos del mañana. Proyectando oportunidades que consoliden alianzas estratégicas con diversas empresas y organizaciones de distintos sectores. En este espacio, tus habilidades para la investigación serán fundamentales en el estudio de la inteligencia artificial, los medios digitales, la economía y la educación para el liderazgo, las nuevas tecnologías y la sociedad, la educación y las nuevas metodologías en el aprendizaje, correspondientes a los objetivos de este gran proyecto institucional. Profundizaremos en los estudios de inteligencia artificial como base de la actual evolución tecnológica para encontrar soluciones desde distintos enfoques a las problemáticas del entorno. No cabe duda de que será un lugar donde la tecnología acompañe las actividades propias del ambiente universitario, académico y formativo. Por eso, estamos seguros de que el Instituto de Estudios del Futuro abrirá camino a experiencias académicas valiosas que permitan adaptarnos a los cambios en beneficio de nuestro entorno y la sociedad. Instituto de Estudios del Futuro. Por un mejor mañana, lo pensamos hoy.